¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de World War, ¿vale? Deep Thread, vamos a jugar con el DLC, vamos a avanzar un poco y creo que traeremos la serie entera pues poco a poco a este canal, ¿vale? Bueno, antes de empezar me gustaría presentaros a uno de los patrocinadores de este canal, ya lo conocéis, Instant Gaming, muchos compráis con mi enlace, de hecho creo que ha habido unas 100 compras o algo así en estos últimos 3 meses, en junio, julio y lo que llevo de agosto, una barbaridad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por comprar con mi enlace, de verdad os lo agradezco infinito, no me llevo nada de esas ventas, pero ahora en septiembre renegociamos contrato y buscaré algún descuentillo o algo, ¿vale? A ver si cuela. Instant Gaming es una página de claves, ¿de acuerdo? Ellos compran al por mayor a los desarrolladores y las revenden aquí, entonces, hay juegazos y hay ofertasas, el nuevo Sengoku lo tenéis a 20 pavos, el Revenant 2, pero bueno, yo os voy a recomendar algunos, como el Blasphemous 2 que está a punto de salir, lo podéis reservar ya por solo 22, bueno, 21 euros, es un gangazo, sale ahora el 24 de agosto y lo voy a traer a este canal también, lo jugaré en directo, no lo sé, lo tenéis a 21 euros, gangazo, el Blasphemous 2, esto es una pasada, el Iron Future que lo traje hace muy poquito al canal, y es un juego de supervivencia, crafteo y tal, en que tenemos que intentar resolver qué ha pasado con la civilización y tal, y como que estás en una especie de sotea, no sé, mola un montón, ¿vale? A mí me gustó mucho, lo tenéis a 8,49, muy, muy barato. Todos estos juegos están más baratos aquí que en Steam. El Remnant 2, que salió el mes pasado, lo tenéis a 35, el Atlas Fallen, que salió hace muy poquito, la semana pasada, lo tenéis a 38,50, y bueno, si queréis tarjetas de Playstation, de 50 pavos la tenéis a 45, y la de 100 pavos la tenéis también, no sé si está por aquí, a ver, mira, la de 100 pavos, tarjeta, a ver, ¿cuál está? Fuera de stock, bueno, está fuera de stock, muy bueno, que es la que más compra la gente, al ser tan, tan, tan barato, tío. Es que 50 pavos por 45, cojones, pero bueno, gracias por comprar con mi enlace, gracias por apoyarme, sois absolutos héroes, y tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Simplemente con que hagáis click ahí y compréis es suficiente, no hay que poner código ni nada, con que hagáis click y compréis a través de ahí, listo. Vamos a darle una partida, ¿vale? Entonces, ¿qué cojones hay que hacer? Tenemos una cosa de esta, habíamos pillado esto, ¿no? Amplificado de nivel 3, aumentar el defecto, somos un poco más fuertes en las minas, cerca de nuestra araña, jugar DLC. A ver hasta dónde llegamos, tío, lo que no sé muy bien es cómo matar al... al primer leviatán, ¿sabes? Porque golpea y sale como una onda de daño, ¿habrá que saltarlo? No sé, igual sí. ¿Where am I? Aquí. ¿Cómo era? Vale, ya me acuerdo de los controles. Dale caña. El misilito, perfecto, pim, pam, pim, pam. Ahí tenemos un poquito de suerte, ¿vale? Aunque sea vemos al... O sea, derrotamos al leviatán. Al primero. Pues seguramente más adelante... El leviatán, evidentemente, será más fuerte. De hecho, creo que es el boss... El boss final de este DLC, creo, ¿eh? El leviatán. No lo sé, yo os lo digo como si lo supiera, pero realmente no lo sé, ¿vale? Pocos recursos aquí, ¿no? Pam, pam, peón, pam, peón, pam, 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 pam. ¿Qué mina más pequeña? Pues vámonos. A ver, puedo mejorar el exotraje, supongo, ¿no? Perforación. Siempre perforación y velocidad de movimiento. Yo creo que esas dos mejoras siempre, tío. Tanto aquí como en el... Como en el Dome Keeper. Voy spameando la R. Aquí al menos optimizaré bastante más el... Hostia, qué putada el misil, ¿no? Se ha estampado con una pared y no había ningún recurso. Es rara esta mina. Ey, qué mina más rara. Hostia, es súper resistente esto. Y eso que lo hemos mejorado. ¿Este bioma es nuevo? ¿Este bioma no lo habíamos visto en el capítulo anterior? Sí. Estas rocas. No me suena a mí de nada, ¿eh? Uh, lo que me cuesta destruir esto. Aún con la mejora de la nave. O sea, de la araña mejorándonos. Vámonos. Que se viene el combate. Buah, no he conseguido nada, ¿eh? ¿Puedo mejorar el arma? No, puedo mejorar la rotación, la cadencia de fuego. Mira, vamos a abrir esta mina de una vez. Bueno, espérate. Que no me están dejando. Segundo. Misil. Ah, quería abrir la otra mina ya. A ver, podía haber saltado y aplastarle, ¿no? Igual habría sido bastante... Óptimo. Hostia, qué fuerte es esta mina. ¿Por qué es tan fuerte, chicos? Espero que no sea muy grande. Porque si tenemos que romper todo esto... En una mina grande, nos va a llevar esto bastante rato, ¿eh? Que no sea muy grande, porfa. ¡Ay, parece bastante grande! No llega aquí la... La esta, ¿no? No. No puedo perder mucho tiempo en esta mina, tío. Es una locura perder tanto tiempo aquí. Dios mío, ¿por qué es tan fuerte, pero...? No, de verdad. Yo no puedo perder tanto tiempo aquí. Hagamos este ciclo y creo que voy a cambiar de mina, ¿eh? Y ya volveremos, supongo. No sé si pueda mejorar la... El taladro. Un nivelito más, al menos. Uf, que esto sigue, ¿eh? Quizá por aquí hay algo. Vamos a romper y vamos a irnos. Madre, mira lo que tardo en romperlo. Nah, yo aquí no puedo estar, ¿eh? Nah, esto es una locura, chavales. Esta roca es demasiado fuerte. Esta roca es demasiado tocha, tío. Qué barbaridad, ¿no? ¿Puedo hacer algo? Velocidad, no. Me gustaría hacer esto. Mejorar la perforación, pero... Vamos a otra mina ya, ¿sabes? Tamaña de la mina, pequeña. Ah, vale. Atentos, ¿eh? Algo así. Hostia, le he pasado por encima. Qué cagada. Qué cagadón. Vale, muerto. Espera. A pillar esto. Día 92. He tenido contacto con un extraño. Se comporta de forma calmada, pero su atento primitivo hace imposible determinar el grado de infección. Humano. ¿Humano? ¿Podrías quitarte el casco y abrir la boca? ¿Acaso me entiendes? Parece que el idioma de los extraños ha cambiado demasiado largo de los siglos y ya no son capaces de entendernos. Ok. Vale, ¿veis? Esta mina es más adecuada. Es que la otra no entiendo por qué es tan fuerte, tío. Pero es como... como súper avanzada la mina esa para poder romperla, ¿no? Eh, ¿hay un huevo ahí? ¿What? Igual nos hacemos esta mina entera del tirón. El amplificador es muy bueno. ¡Wow! ¡Qué distancia tiene el amplificador, ¿no? Oye, ni un solo gadget nuevo. ¿Qué pasa? Aquí cuesta un poquito más ya. Buah, sería guay hacerla entera, ¿eh? Para no tener que volver en el siguiente ciclo, pero que va, no me va a dar el... No me va a dar ni el daño ni nada. Nah, demasiado grande. ¡Uh! Un gadget, bien. ¿Habrá algo más? ¿Habrá algún plano o algo? Puede que lo haya, ¿eh? Vámonos. ¡Eh! Vámonos. Quedan 12 minutos para que venga el Leviathan. ¿Podremos con el Leviathan? Es que... Me parece una locura, ¿eh, el Leviathan? ¿Qué me das? Sobrecarga. Te permite correr temporalmente al pulsar Mayus. Esto es bastante bueno. La perforación, evidentemente. La rotación. La cadencia. Viene movida, ¿eh? Vuelto. ¡Vuelto! Ah, que me vienen por aquí también. ¡Uma! Te aplasto. Te aplasto también. Mira, vamos a abrir esta mina de una vez. Vale, perfecto. Muertos. ¿Era esta mina? Sí, era esta, ¿no? Bájate, coño. Sobrecarga. Era esta, sí. Por Dios. Odio cuando los recursos hacen eso, tío. Ese bamboleo, ¿no? Ahora sí te... Hay que terminar esta mina como sea, ¿eh? En este ciclo. ¿Un plano por aquí? Podría haber más que así un arma, ¿no? Uf, un arma nueva no estaría mal. ¿Por qué no me están saliendo armas, por cierto? Tiene mala pinta esto, ¿no? Parece demasiado largo. Vale. 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 Vale, esto es el final. ¿A que no voy a terminar la mina? ¿A que no la voy a terminar? O si la terminamos. O si la terminamos. ¿Qué es esto? Generador sísmico de nivel 3. Generador acelerado. El generador sísmico ya lo tenemos, ¿no? Ese que hace... ¡Bum! ¡Bum! De nivel 3. Vale, mira completa, tío. Esto es bastante bueno, ¿eh? Vale, vamos a aplastarles. Toma. ¿Qué podemos mejorar, por cierto? Más perforación, ¿no? ¿Y esto qué era? Cada bala tiene 30% de probabilidad de infligir doble daño a enemigos. Y esto... Balas dirigidas, ¿eh? Balas dirigidas, ¿no? Esto es muy bueno. Voy a arme esto. Lo que tanquea este tío, ¿no? Aplastado. Me lo puedo moverme, loco. Vale. He mejorado bastante el rayo, ¿eh? ¡Oh! Podemos volver al bioma de abajo. Ahora que tengo el taladro tan fuerte. ¿No? Sí, yo volvería al bioma de abajo, ¿eh? De hecho, no hay nada más aquí. Una mina pequeña, es esta. Venga, vamos a volver al bioma de abajo ahora que tenemos esto tan fuerte. Hostia, ¿pero cuál era? ¿Era este? No, este no era. ¡Sal de aquí! Era el siguiente, creo. Tamaño de la mina, mediana, recursos... Vale. Hay una anomalía. Una anomalía significa que hay algún tipo de mejora dentro. Ya sea un gadget o unos planos, ¿no? Y aún así, Dios, lo que cuesta, tío. Aún así, lo que cuesta hacérsela. A ver, podremos buscar el... El camino. Para conseguir la anomalía y... Ya está. Bueno, y luego hacer el resto de materiales y tal. Porque tenemos siete minutos hasta que venga el boss. Y si el boss nos va a one-shotear, pues... Ya me dirás tú. Vale. Por aquí seguro, ¿no? A ver si hay algo. Un camino por abajo. Vale, vámonos. ¡Ey! Hay un de esto dorado ahí. Mierda. Que no sé muy bien para qué sirve, la verdad. ¿Esto qué era? Aumenta el rango de la perforadora. No. Muerme más deprisa. Poder duplicar aquello. Más daño. Vamos a movernos más deprisa también. La propagación no. La sobrecarga. Mejorarla. Bonificación de velocidad. No. Vamos a centrarnos en... Cosas de estas. Venga, va. Levanta, por favor. Bien. Bien. Estamos a por el rayito, ¿eh? A ver, tengo el escudo de energía. Puedo tanquear. Bueno, no tanto, ¿eh? Me está pegando una paliza que no veas. Vale. Vale, vámonos. Acelera, bebé. Vamos a buscar la anomalía, ¿vale? Esto. ¿Esto qué es? Es el segundo que tengo. Dos amarillos. Para las mejoras tochas. Cinco minutos para el Leviathan. Que el Leviathan no sé cómo se enfrenta, tío. El pisotón ese que realiza... ¿Se ha roto algo por ahí? A ver si por aquí hay algo. Por favor, un arma, tío. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Este pasillito es de arma. Aquí hay algo, aquí hay algo. Cien por cien. Ah, me traigo a la del Plaga. Un arma que lanza andanadas de balas que rebotan entre los enemigos y las paredes. Wow. Joder, da todo miedo el background de allí, ¿no? La cara esa. Exploramos la mina entera. Es que tampoco tengo mucho más a dónde ir. Hay que irse, ¿eh? Me vas a romper esto. Vale. Hay que irse. Vale. ¿Qué coño es eso? ¿Cómo se ha cambiado de arma, tío? Ah, pero tiene como sobrecarga, ¿no? Podemos mejorar esa arma. Está guapísima. Voy a explorarlo todo. ¿Vale? Voy a romper todos los bloques. Aquí estoy consiguiendo muchísimos recursos y experiencia. Así que voy a romperlo todo. Aquí hay muchos recursos, ¿eh? Pendientes todavía. Buah, mira todo lo que hay, tío. Es que todos los bloques que hay. Tiene que haber utilizado el escáner para saber qué queda. Igual con el arma nueva podemos hacer frente al boss. Hay que romperle el ojo, ¿no? Al Leviathan. Hay que pegarle al ojo, creo. Y ya está. Estoy haciendo mucha experiencia. Eso está guay. Odio hacer minas tan fuertes. Te tiras aquí un ratazo, tío. No, ya no me cabe nada más. Oye, ¿la mejora esta de hacer el 10% a lo adyacente? Bien, ¿no? Buah, que todavía queda por allí, tú. Hay un dorado. Los dorados son para las mejoras tochas. Y sale boss ahora, tío. A ver qué tenemos. ¿Esto qué era? Vale. Esto. Y me gusta esto también. 61 materiales. ¿Esto qué coño era? Uh, esto es buenísimo, tío. Pero hay que subir el daño. A ver el arma nueva. No puedo mejorarla. No tengo esos materiales. Pero le podría haber dado esto. 30% más de daño. Pero bueno, como no tengo para darle eso, vamos a mejorarnos esta. Ya está. ¿Y esto qué era? Tendencia de fuego. Wow. ¿Cómo que pipipipipipipi? ¿Rebota? Ah, claro. Es que rebotan. Exactamente. Es lo que hace el arma, rebotar. Claro, coño, el arma rebotaba Lo que voy a utilizar es la metrallada normal Porque la tengo mejorada, ¿sabes? Estaba probando, ¿eh? A ver qué tal Vale, a ver si podemos terminar esta zona Viene boss en 40 segundos Buah, que todavía hay mina para la izquierda Madre 30 segundos Creo que tengo mejora del teledirigido, ¿eh? Me pido mejora del disparo teledirigido O sea, para mejorarlo, quiero decir 10 segundos 6 Vale Ah, no, cuesta 5 Creí que costaba 3 Levanta, coño Me ha quitado todo el escudo ya No, me he equivocado el botón Vale, igual hay que baitearlo aquí No sé esquivarlo, chicos Es que no tengo ni puta idea de cómo se esquiva eso No sé esquivarlo, tío No sé esquivar eso, tío No sé hacer a este boss ¿Cómo se pasa este boss? No lo entiendo Mira, tengo dos chispas de estas Que no sé si son chispas o qué ¿Esto qué era? Me permite acabar con enemigos pequeños en la muralla Al infligir daño a los grandes Garras blindadas Pero esto no fue lo que pillamos, ¿no? Pillamos el generador sísmico No es malo, generador sísmico Te permite acabar con enemigos pequeños en la muralla E infligir daño a los grandes Aumento del daño un 150% Garras blindadas No entiendo muy bien qué es Voy a pillarlo También está de puta madre El amplificador Pero eso Chicos, no tengo ni puta idea de cómo se mata al leviatán O sea, cómo le gano al leviatán No tengo la más mínima idea, ¿eh? Qué putada No sé Es que no tengo ni idea ¿Qué me falta? ¿Qué me falla? Es que cae al suelo O sea, dispara Hay bichos voladores Y encima al golpear el suelo Haz un arrastre Del cual no puedes escapar No lo sé En fin Dejad un like Comenta cualquier cosa Y nos vemos ¡Gracias!